Coroname troncero señores y ya está jugando Boca, buscando el pasaporte a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El que va recibiendo para acá la pelota es uno de los hombres que juega en la mitad de la cancha, Cáceres, que ya ha entregado para afuera para Bonet. La quería meter buscando la López, ya estaba trabando para acá Banega. La pelota le queda para Guiñasú, por adentro está Gamarra. Riquelme, la hace bien Román, pica dártelo, pica dártelo, la tiene Román. Sigue Riquelme, quiere pegarle, a ver Román, a ver Román, a ver Román, sigue Román. ¡Gooooool! 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 ¡De Boca! ¿De Boca y de quién? ¿De Boca y de Román? ¿Y qué pasa? Que por ahora sigue en la Copa. Señor Riquelme, dice que Boca le está ganando a Libertad por 1 a 0. Se pelean Palermo y Cáceres. Centro de Dátolo para Palermo. ¡Por Palacio, gol! ¡Gooooool! 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 Gooooool! De Boca... De Boca y de Rodrigo. Ahora más tranquilo, los 27, Boca 2. habilitado Palacio Libertad 0 Es curioso, ¿no? Viñolo decía, se pelean Cáceres y Palacio Cáceres lo tenía tomado a Palacio perdón, a Palermo y Palermo se soltó y se fue lejos y la pelota le cayó justa en lo que decíamos antes Sí, aquí va a ganar Boca, en la Copa Libertadores va a seguir Boca lo vas a seguir viendo por Canal 13 Sí, vas a seguir viendo a Boca por Canal 13 ganó Boca por 2 a 0 Y ganó realmente muy bien Había tenido el resultado en los primeros 45 minutos y terminó de concretarlo ya definitivamente en el marcador en la segunda parte y se dio el lujo de terminar